Los enfrentamientos entre grupos criminales y los constantes bloqueos sociales son dos factores que le están abonando una mala imagen a Chiapas y que está alejando al turismo. Son los municipios los que están siendo impactados, uno de ellos es San Cristóbal de las Casas. Desafortunadamente hemos tenido comentarios de clientes, tanto de agencias de viajes que continuamente compran el destino de Chiapas desde hace muchos años, como también usuarios y viajeros individuales particulares que están sorprendidos por lo que ha pasado en San Cristóbal con estos grupos que están en la ciudad, que han hecho incluso apariciones en algunos puntos, recordemos el caso más notorio en San Cristóbal, el de gente armada. Por otra parte, lamentó lo que ocurre en la zona fronteriza y que está mermando la llegada de turistas a Comitán, donde se han reportado enfrentamientos a balazos. Ahorita tristemente el tránsito hacia Comitán, hacia la frontera con Guatemala, hacia Ciudad Cuauhtémoc, La Mesilla, sí hemos tenido esos dos reportes, tanto de Comitán como el caso de San Cristóbal, que han llamado la atención. Por fortuna, expresó que no han sido considerables las cancelaciones de reservaciones. No obstante, estos problemas delincuenciales, aunado a los bloqueos, generan una mala percepción. Si hay un tema de percepción de que con este tema de bloqueos, de toma de casetas, de que te cobran para pasar, seguimos tristemente con esos problemas, entonces la gente sí se va con una percepción de que no se respeta el libre tránsito. Sismondi Esparza, quien además es turooperador, dijo que la situación del estado ha cambiado y sus tramos carreteros se han vuelto más violentos. Eso no es motivo para que se diga que en Chiapas no pasa nada, que estamos tranquilos, porque las situaciones, todos sabemos que han cambiado. Todos sabemos que en ciertos tramos carreteros ya no puedes transitar con la misma tranquilidad, con la misma seguridad, porque a eso nos dedicamos nosotros. Diario estamos recorriendo Palenque, Cascadas de Agua Azul, Lagos de Montebello, la Cascada del Chiflón, San Cristóbal. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.